Ahora te presento los 10 temas más importantes del libro que cambió mi vida y la de muchas personas en todo el mundo. Padre rico, padre pobre, del gran monstruo de las finanzas personales, Robert Kiyosaki. El primer tema destaca la diferencia crucial entre activos y pasivos. Robert Kiyosaki argumenta que para construir riqueza de manera eficiente, es esencial entender y adquirir activos porque generan ingresos y ponen dinero en tu bolsillo. Vamos a explorar esto con más detalle. Los activos son cosas que ponen dinero en tu bolsillo, es decir, inversiones que generan ingresos pasivos. Ejemplos incluyen propiedades de alquiler, acciones que pagan dividendos, ingresos por regalías, entre otros. Los pasivos, por otro lado, son cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Esto incluye gastos fijos como hipotecas, facturas mensuales y otras obligaciones financieras que no generan retorno financiero. La distinción entre activos y pasivos es fundamental para una mentalidad de construcción de riqueza. Muchas personas se centran en adquirir pasivos, como autos caros o casas que requieren gastos constantes, sin darse cuenta de que estos elementos no contribuyen a su independencia financiera. La verdadera riqueza, según Kiyosaki, proviene de acumular activos que generan ingresos con el tiempo. Adquirir propiedades de alquiler puede ser un excelente ejemplo de un activo. Los alquileres mensuales generan un ingreso pasivo constante, contribuyendo a tu patrimonio neto. Al invertir en acciones que pagan dividendos, recibes una parte de las ganancias de la empresa regularmente. Estos dividendos se pueden reinvertir para aumentar el valor de tu cartera. Un negocio bien gestionado que genera beneficios constantes también se puede considerar un activo. No solo proporciona ingresos, sino que también puede tener valor de reventa. Invertir en tu propia educación y desarrollar habilidades valiosas se puede ver como un activo intangible. Esto puede aumentar tu potencial de ingresos con el tiempo. El punto central es dirigir recursos hacia activos que generen flujo de efectivo positivo, en lugar de centrarse únicamente en adquirir pasivos que agoten los recursos financieros. Ahora quiero decirte que no hay mejor manera para ayudar a este canal que suscribiéndote, dándole like al vídeo y dejando un comentario. Este simple gesto proporciona la motivación necesaria para continuar publicando vídeos todos los días, ya que cada vídeo publicado te acerca al éxito. Ahora continuemos con el tema principal. El segundo tema aborda la importancia de la educación financiera. Kiyousaki sostiene que, además de la educación formal, es esencial buscar conocimientos específicos sobre finanzas e inversiones para tomar decisiones financieras más informadas. La educación financiera implica entender cómo funciona el dinero, tomar decisiones de inversión inteligentes, gestionar deudas, comprender los mercados financieros y desarrollar una mentalidad financiera saludable. Creer en la importancia de la educación financiera es crucial porque capacita a las personas para tomar decisiones conscientes sobre su dinero. La falta de conocimientos financieros a menudo puede llevar a decisiones incorrectas, como deudas excesivas o inversiones riesgosas. La educación financiera proporciona las herramientas necesarias para construir una base sólida para la toma de decisiones financieras de por vida. Invertir tiempo en leer libros sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento puede ser una manera práctica de adquirir conocimientos. Los recursos en línea, cursos y podcasts también son valiosos. Participar en talleres o seminarios sobre finanzas brinda la oportunidad de aprender de expertos e interactuar con otros interesados en mejorar su educación financiera. Buscar orientación de mentores o profesionales financieros puede proporcionar perspicacias personalizadas y prácticas sobre estrategias de inversión y gestión financiera. Estar informado sobre eventos económicos globales y noticias financieras es crucial. Esto ayuda a comprender el impacto en los mercados y las oportunidades de inversión. Desarrollar habilidades de presupuesto y planificación financiera es una aplicación práctica de la educación financiera. Esto incluye entender los ingresos, los gastos, establecer metas financieras y crear un plan para alcanzarlas. Invertir en educación financiera no sólo permite tomar decisiones más informadas, sino que también brinda un mayor control sobre las finanzas personales. Es un viaje de aprendizaje continuo que puede conducir a una vida financiera más estable y exitosa. El tercer tema del libro, Padre rico, Padre pobre, destaca la diferencia entre trabajar por dinero y hacer que el dinero trabaje para ti. En pocas palabras, esto se refiere a la distinción entre depender únicamente de un salario fijo y buscar formas de hacer que el dinero genere más dinero. Cuando trabajas por dinero, dependes principalmente de tu trabajo para recibir un salario. Incluso si es un trabajo bien remunerado, estás intercambiando tu tiempo por dinero y tu potencial de ingresos a menudo está limitado por la cantidad de horas que puedes trabajar. Hacer que el dinero trabaje para ti implica invertir en activos que generan ingresos pasivos. Esto implica tomar decisiones financieras que resulten en ganancias adicionales sin la necesidad continua de intercambiar tu tiempo por dinero. Creo que hacer que el dinero trabaje para ti es esencial para construir riqueza a largo plazo. Dependiendo únicamente de un salario puede limitar tu potencial financiero, mientras que buscar oportunidades de inversión puede abrir puertas al crecimiento de tu patrimonio neto. Invertir en acciones te convierte en dueño de una parte de las empresas. Si la empresa prospera, puedes recibir dividendos, haciendo que el dinero trabaje para ti. Adquirir propiedades de alquiler es un ejemplo práctico. Los alquileres mensuales generan ingresos pasivos, permitiendo que el dinero trabaje para ti incluso cuando no estás directamente involucrado. Si tienes un negocio exitoso que opera eficientemente, puede generar beneficios consistentes sin la necesidad constante de tu intervención directa, haciendo que el dinero trabaje para ti. Desarrollar habilidades valiosas u obtener educación adicional puede aumentar tus oportunidades profesionales y tu potencial de ingresos a largo plazo, haciendo que el dinero trabaje para ti a lo largo de tu carrera. La idea central aquí es que al buscar formas de hacer que el dinero trabaje para ti, creas fuentes adicionales de ingresos que no están limitadas por la cantidad de horas que puedes trabajar. El cuarto tema destaca la importancia del espíritu emprendedor. En pocas palabras, implica tener una mentalidad emprendedora, incluso si no tienes un negocio tradicional. Tener una mentalidad emprendedora implica pensar de manera creativa, buscar oportunidades y asumir la responsabilidad de tus decisiones financieras. Esto no necesariamente significa ser dueño de un negocio, sino abordar tus finanzas y carrera de manera emprendedora. Creo que cultivar una mentalidad emprendedora es crucial para enfrentar desafíos financieros y encontrar oportunidades de crecimiento. Promueve la proactividad, la innovación y la capacidad de convertir obstáculos en oportunidades. En lugar de depender únicamente de ascensos laborales, una mentalidad emprendedora implica buscar oportunidades de crecimiento profesional fuera de la empresa, como desarrollar nuevas habilidades o emprender proyectos adicionales. Iniciar un negocio es un ejemplo directo, pero a menudo puede comenzar pequeño. Esto podría ser tan simple como vender productos hechos a mano en línea o ofrecer servicios especializados. Un enfoque emprendedor para el desarrollo personal implica invertir en educación continua. Esto puede incluir cursos, talleres o entrenamientos que mejoren tus habilidades y conocimientos. Una mentalidad emprendedora se puede aplicar para gestionar eficientemente tus recursos financieros. Esto incluye presupuestar de manera inteligente, buscar oportunidades de ahorro y tomar decisiones financieras conscientes. La resiliencia es una característica fundamental del pensamiento emprendedor. Enfrentar fracasos como oportunidades de aprendizaje y perseverar ante los desafíos son aspectos importantes de esta mentalidad. Cultivar una mentalidad emprendedora no solo beneficia tu carrera, sino que también puede transformar positivamente tu enfoque hacia el dinero y los desafíos financieros. Ya sea en tu vida profesional o personal, la capacidad de pensar como un emprendedor puede abrir puertas al crecimiento y al éxito financiero. El quinto tema enfatiza la importancia de tomar riesgos calculados y buscar oportunidades, en lugar de evitar el riesgo a toda costa. Tomar riesgos calculados implica tomar decisiones informadas y asumir riesgos cuando la probabilidad de éxito es alta o cuando los beneficios superan las posibles desventajas. Creo que tomar riesgos calculados es crucial para el crecimiento personal y financiero. Evitar el riesgo por completo puede limitar tus oportunidades de aprendizaje y progreso, mientras que asumir riesgos sin considerar las consecuencias puede ser perjudicial. El equilibrio es clave. Al invertir, siempre hay un cierto nivel de riesgo. Sin embargo, invertir en activos sólidos y diversificados, como fondos de índice o propiedades inmobiliarias, puede considerarse un riesgo calculado para lograr rendimientos positivos. Iniciar un negocio conlleva riesgos, pero muchas personas exitosas han asumido este riesgo calculado al identificar oportunidades de mercado y desarrollar planes de negocios sólidos. Cambiar de carrera o buscar nuevas oportunidades laborales puede ser arriesgado, pero basarlo en tus habilidades, experiencias y pasiones puede hacer que este riesgo sea más calculado. Invertir tiempo y recursos en educación adicional, como cursos o capacitación, puede considerarse un riesgo calculado para mejorar tus habilidades y aumentar tus oportunidades profesionales. La negociación, ya sea al comprar una propiedad, realizar transacciones comerciales o buscar asociaciones, a menudo implica asumir riesgos calculados para obtener beneficios a largo plazo. Tomar riesgos es inherente al progreso y al crecimiento. La clave es evaluar cuidadosamente las opciones, sopesar los pros y los contras, y estar dispuesto a aprender de los resultados, ya sean positivos o negativos. Al hacerlo, es posible que estés mejor preparado para enfrentar desafíos y aprovechar oportunidades que pueden conducir a un mayor éxito financiero. El sexto tema aborda el pensamiento emprendedor, que no se trata solo de ser dueño de un negocio, sino de adoptar una mentalidad emprendedora al abordar las finanzas. Tener una mentalidad emprendedora implica abordar las situaciones de manera innovadora, identificar oportunidades y asumir la responsabilidad de las decisiones financieras. Esto no se limita a los emprendedores, sino que se aplica a cualquier persona que busque crecimiento y éxito financiero. Cultivar una mentalidad emprendedora es crucial para superar desafíos financieros y crear oportunidades. Al adoptar un enfoque emprendedor, te vuelves más proactivo, creativo y capaz de convertir desafíos en oportunidades de crecimiento. En lugar de esperar oportunidades, una mentalidad emprendedora implica buscar activamente formas de avanzar en tu carrera, como emprender proyectos adicionales, desarrollar nuevas habilidades o crear oportunidades de networking. Incluso en un entorno laboral tradicional, una mentalidad emprendedora puede implicar proponer ideas innovadoras, sugerir mejoras en los procesos y encontrar formas de agregar valor a la empresa. Además de los negocios formales, puedes aplicar una mentalidad emprendedora a tus finanzas personales. Esto incluye buscar inversiones, gestionar eficientemente los gastos e identificar oportunidades para aumentar tus ingresos. Una mentalidad emprendedora también implica la capacidad de adaptarse a los cambios en el entorno financiero. Esto puede implicar ajustar las estrategias de inversión, cambiar de carrera o explorar nuevas fuentes de ingresos cuando sea necesario. Cultivar una mentalidad emprendedora significa reconocer la importancia del aprendizaje continuo. Esto puede implicar buscar cursos, leer libros y participar en eventos que contribuyan a tu desarrollo personal y profesional. Adoptar una mentalidad emprendedora en tu vida diaria significa ser proactivo, buscar oportunidades y estar abierto a la innovación. Este enfoque no solo mejora tus finanzas, sino que también contribuye al crecimiento personal y profesional a lo largo del tiempo. El séptimo tema más importante aborda la inversión inmobiliaria como una estrategia valiosa para construir riqueza. Invertir en bienes raíces implica adquirir propiedades con el objetivo de obtener rendimientos financieros, ya sea a través del alquiler o la apreciación de la propiedad con el tiempo. La inversión inmobiliaria puede ser una herramienta poderosa para la construcción de riqueza a largo plazo. Además de proporcionar una fuente de ingresos pasivos, el valor de las propiedades inmobiliarias a menudo aumenta con el tiempo, contribuyendo al crecimiento del patrimonio neto. Adquirir una propiedad con la intención de alquilarla puede proporcionar una fuente estable de ingresos pasivos. Las rentas mensuales de los inquilinos ayudan a cubrir los costos de la propiedad y pueden generar una ganancia. Además de las propiedades residenciales, el mercado inmobiliario comercial, como oficinas o tiendas, puede ofrecer oportunidades de inversión. Los contratos de arrendamiento comercial a menudo generan rendimientos más altos que las propiedades residenciales. Algunas personas obtienen ganancias comprando propiedades por debajo del valor de mercado, realizando mejoras y vendiéndolas a un precio más alto. Esta estrategia se conoce como flipping y requiere habilidades de renovación y una comprensión del mercado. Para aquellos que prefieren no lidiar directamente con la administración de propiedades, los fondos de inversión inmobiliaria, RITS, ofrecen una opción. Estos fondos invierten en carteras diversificadas de propiedades y distribuyen ganancias a los inversores. Invertir en terrenos en áreas en crecimiento puede ser una estrategia. A medida que la región se desarrolla, el valor del terreno puede aumentar, proporcionando una ganancia de capital. Es importante destacar que la inversión inmobiliaria requiere una investigación cuidadosa, planificación financiera y una comprensión del mercado local. Sin embargo, cuando se realiza con prudencia, puede ser una herramienta efectiva para construir riqueza con el tiempo. El octavo tema, quizás considerado por muchos como el más incómodo, aborda la planificación fiscal, destacando la importancia de comprender y optimizar tu situación fiscal. La planificación fiscal implica estrategias para minimizar legalmente los impuestos pagados, aprovechando incentivos fiscales, deducciones y eligiendo estructuras fiscales favorables. Comprender y optimizar la situación fiscal es crucial para maximizar los recursos financieros disponibles. Una planificación fiscal efectiva puede resultar en ahorros significativos con el tiempo, permitiendo que más dinero se dirija hacia inversiones u otras prioridades financieras. Conocer las deducciones fiscales disponibles, como aquellas relacionadas con gastos médicos, educación o contribuciones a la jubilación, puede reducir la carga fiscal. Algunas inversiones, como ciertos tipos de bonos o cuentas de jubilación, pueden tener implicaciones fiscales más favorables. Elegir inversiones basadas en estas consideraciones puede minimizar los impuestos adeudados. Los emprendedores pueden explorar estrategias específicas, como elegir el régimen fiscal más ventajoso para el tipo de negocio, aprovechar créditos fiscales y optimizar la remuneración de los socios. Al vender inversiones, gestionar las ganancias y las pérdidas puede ser una estrategia. Vender activos con pérdidas puede compensar las ganancias grabables, reduciendo así el impacto fiscal. Dependiendo de la situación, utilizar estructuras fiscales eficientes, como fideicomisos o corporaciones, puede proporcionar beneficios relacionados con los impuestos. La aplicación práctica de la planificación fiscal requiere una comprensión de las leyes fiscales locales y una evaluación personalizada de la situación financiera. Buscar orientación profesional de un contador o asesor financiero puede ser valioso para optimizar esta estrategia. En última instancia, minimizar legalmente la carga fiscal es una parte esencial de una gestión financiera inteligente. El noveno tema del libro, Padre rico, padre pobre, enfatiza la importancia de adquirir activos generadores de ingresos como estrategia para lograr la independencia financiera, nunca tener que trabajar por dinero nuevamente. Adquirir activos generadores de ingresos implica invertir en bienes o instrumentos financieros que produzcan ingresos constantes con el tiempo, contribuyendo a la construcción de riqueza. Contar con activos que generen ingresos pasivos es un enfoque sólido para lograr la independencia financiera. Esta estrategia permite que el dinero trabaje para ti, proporcionando estabilidad financiera y reduciendo la dependencia únicamente del trabajo asalariado. Ser propietario de acciones que pagan dividendos te permite recibir regularmente una parte de las ganancias de la empresa. Este flujo de efectivos se puede reinvertir para aumentar tu inversión o utilizarlo como ingreso adicional. Adquirir propiedades para alquilar es un ejemplo clásico. Las rentas mensuales generan ingresos pasivos, proporcionando un flujo constante de efectivo. Los fondos de inversión inmobiliaria, RITS, son inversiones colectivas en diversas empresas inmobiliarias. Los inversores reciben dividendos proporcionales a su participación, generando ingresos pasivos. Ciertos valores de renta fija, como diventures o bonos, pagan intereses regularmente. Invertir en bonos puede proporcionar una fuente estable de ingresos. Para los emprendedores, crear un negocio en línea o ofrecer servicios independientes puede generar ingresos pasivos, especialmente si se pueden automatizar partes del proceso. Si posees propiedad intelectual, como música, libros o software, licenciar estos activos a terceros puede generar ingresos continuos. La idea central es construir una cartera de activos que, con el tiempo, generen un ingreso constante, proporcionando estabilidad financiera incluso cuando no estás activamente involucrado en el trabajo diario. Este enfoque crea una base sólida para la construcción de riqueza y lograr la independencia financiera. Hemos llegado al décimo tema más importante del libro, Padre rico, Padre pobre. Pero no pienses que este es el último, se ha preparado un tema especial de bonificación para todos los que han llegado hasta aquí. Así que continuemos con el tema 10, ya que destaca la importancia de pensar más allá del salario fijo. Pensar más allá del salario fijo significa no depender únicamente del salario de un trabajo para satisfacer tus necesidades financieras. Implica buscar oportunidades adicionales de ingresos y estrategias para aumentar tus ganancias. Pensar más allá del salario fijo es esencial para la construcción de riqueza y lograr la independencia financiera. Dependiendo únicamente de un salario puede limitar tus opciones y no aprovechar completamente tu potencial financiero. Buscar trabajo freelance o de consultoría puede ser una forma de ganar dinero extra además del trabajo principal. Invertir en activos que generen ingresos pasivos, como propiedades de alquiler, inversiones en dividendos o regalías por propiedad intelectual, puede proporcionar flujos de ingresos adicionales. Aprender nuevas habilidades demandadas en el mercado puede abrir puertas a mejores oportunidades y salarios más altos. Los trabajos en el mundo digital son muy buscados en este momento, como la edición de vídeo, la redacción de guiones, las redes sociales, etc. Iniciar tu propio negocio o emprendimiento puede ofrecer la posibilidad de crear fuentes de ingresos independientes e incluso superar el potencial de ingresos de un trabajo convencional. Invertir en educación continua a lo largo de la vida, ya sea a través de cursos, certificaciones o títulos, puede aumentar tu valor en el mercado laboral y abrir puertas a oportunidades profesionales más lucrativas. En lugar de depender únicamente de un tipo de inversión, diversificar tu cartera puede ofrecer oportunidades para ganancias más sólidas con el tiempo. La idea central es ser proactivo acerca de tus finanzas y buscar activamente formas de aumentar tus ingresos, ya sea a través de fuentes adicionales, emprendimiento, inversiones estratégicas o desarrollo continuo de habilidades. Al pensar más allá del salario fijo, creas una base sólida para construir riqueza y alcanzar tus metas financieras. Hemos llegado al tema de bonificación, que es la mentalidad financiera como pilar central en Padre Rico Padre Pobre. Una dimensión crucial y a menudo subestimada en el libro, Padre Rico Padre Pobre, es la importancia de la mentalidad financiera. Robert Kiyousaki argumenta que, para lograr el éxito financiero, es esencial cultivar una mentalidad que valore la educación financiera, el espíritu empresarial y la búsqueda constante de oportunidades. La mentalidad financiera va más allá de las estrategias prácticas de inversión, se centra en cómo una persona percibe y aborda el dinero. Tener una mentalidad positiva y abierta para aprender, adaptarse y asumir la responsabilidad de las decisiones financieras es fundamental. Kiyousaki destaca que la educación financiera no es un destino, sino más bien un viaje continuo. La búsqueda constante de conocimiento y la capacidad de aprender de las experiencias son elementos fundamentales para construir riqueza con el tiempo. El libro fomenta superar el miedo al riesgo calculado. Mientras muchas personas evitan lo desconocido, Kiyousaki argumenta que asumir riesgos calculados, acompañados de una educación adecuada e investigación, es esencial para lograr el éxito financiero. El libro enfatiza que pensar como un emprendedor, incluso si no tienes un negocio, es crucial. Esto implica abordar las finanzas de manera innovadora, buscar oportunidades y asumir la responsabilidad de las decisiones financieras, contribuyendo a la construcción de riqueza a largo plazo. En última instancia, el libro va más allá de proporcionar consejos de inversión específicos, promueve un cambio fundamental en cómo las personas piensan sobre el dinero. Cultivar una sólida mentalidad financiera, respaldada por una educación continua, el coraje para asumir riesgos calculados y un enfoque emprendedor, emerge como el núcleo de la filosofía de, padre rico, padre pobre, convirtiéndolo en una lectura transformadora para aquellos que buscan no sólo riqueza material, sino un enfoque más inteligente y consciente de sus finanzas. Está claro para mí que quieres convertirte en una persona distintiva, distanciándote a años luz de los demás, aumentando aún más tu inteligencia financiera. Después de todo, has llegado hasta este punto en el vídeo, ¿verdad? Entonces, para que esto suceda, simplemente haz clic en uno de estos dos vídeos en tu pantalla y mira el próximo contenido, que fue creado con mucha dedicación especialmente para ti. Vamos, disfruta, ya que es gratis. Y muchas gracias por tu presencia. No puedo creer que aún no hayas hecho clic, después de todo, sólo quedan 3 segundos. 3, 2,